Hace justo un mes, el Consejo Ciudadano Metropolitano, instancia de consulta de la Junta de Coordinación Metropolitana, le propuso a los nueve ayuntamientos y al Gobierno de Jalisco que realizaran un concurso a escala local y nacional para definir el proyecto urbano a desarrollar en la glorieta de la normal. Sin embargo, el Consejo Ciudadano Metropolitano informó que al estar próximo el cierre de las actuales administraciones, a las que le restan cuatro meses, será muy complicado realizar esa consulta a urbanistas, precisó Claudia Mariana Ceja Contreras, presidenta de esa instancia. En la última reunión que tuvimos respecto al tema de glorieta de la normal, efectivamente se dio una sugerencia de que para todos aquellos puntos y detalles que todavía no estuvieran 100% contemplados o en su defecto, como Consejo consideráramos que no estaban al 100% de la dinámica que se planea o se proyecta realizar en glorieta de la normal, se sugirió realizar un concurso en el cual pues pudiera implicarse la participación de más áreas de la ciudadanía que por supuesto se encuentran interesadas en esto. Sin embargo, creo yo que tiene mucho que ver con agendas de que estamos en fin, a la finalización de ciertas temporadas, sobre todo porque ya va a terminar una, una, se me fue la palabra, gracias, una administración, así es, y que pues está entre que sí y que no, y eso implica que la agenda se encuentre más apretada en los ayuntamientos. La glorieta de la normal tiene una superficie de 35 mil metros cuadrados y quedó como un terreno desierto tras las obras de construcción de la línea 3 del tren ligero. El gobierno de Jalisco dijo desde febrero pasado que en la glorieta de la normal se hará una pista para correr, cancha para básquetbol, voleibol y fútbol 5, una rambla o paseo peatonal, área de juegos infantiles, pista para bicicletas, una pérgola y área verde con árboles. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.